El trabajo mancomunado, conjunto, fraternal entre nación y provincia ha sido, como aquí se manifestó desde los primeros días, nos tocó atravesar la pandemia que fue tan dura y sobre todo para el sector cultural, el turismo, la cultura, la gastronomía, y allí estuvimos trabajando. Las inversiones que hizo el Ministerio de Cultura de la Nación aquí en Catamarca, la cifra llega prácticamente a los 200 millones de pesos. Por un lado diseñamos programas para acercarnos a los artesanos, a los artistas, fueron más de 1.650 los artistas beneficiarios de estos programas aquí en Catamarca. También, como aquí se dijo, programas para organizaciones, para el sostenimiento de teatros, de bibliotecas, fueron 29 millones de pesos destinados a más de 100 espacios, salas de teatro. Y por otro lado, aquí en Catamarca hay 6.550 jóvenes de entre 18 y 24 años que reciben la tarjeta Más Cultura para poder, en esta situación, donde vamos dejando atrás la pandemia, para poder ir al cine, comprarse un libro, ir a ver un espectáculo musical. Así que si pudimos recorrer este tiempo con estas inversiones, fortaleciendo los espacios culturales, cuanto más, y yo tengo mucha esperanza en ese sentido, vamos a poder hacer en el tiempo, con este horizonte más luminoso, gracias a la vacunación, que vamos a recorrer a partir de ahora. Por eso, Roberto, yo te agradezco mucho, hemos avanzado, y es mucho lo que tenemos que avanzar en esta nueva etapa. En la cultura, estamos acá con Lucrecia, que viene llevando adelante el programa MICA, el mercado de las industrias culturales argentinas. Por supuesto que desde lo simbólico, las tradiciones, la cultura tiene un rol central, pero también la cultura como industria, también la cultura como generadora de trabajo, también la cultura tan importante en este momento para nuestro país, como la posibilidad de exportación del extraordinario talento de nuestros artistas. Y que es tan diverso, lo estábamos hablando recién en la mesa, en este mundo que nos toca vivir, donde por un lado tenemos la inteligencia artificial, aplicada a la producción audiovisual, los videojuegos, que hay un gran, gran, gran talento en la Argentina, y al mismo tiempo las artesanías, nuestras tradiciones, optimizar todas esas producciones y trabajar mucho en comercialización y cadena de valores. Así que en estos proyectos vamos a trabajar, en estos proyectos vamos a ir avanzando.